¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú has aquí? ¿A vos has llegado? Tú has run a nuevo shift en la mar, debes tener que fácil. No, se no ayudar. No, me traves la toda mi trabajo. No, me mantiene condenada el trabajo. No, si lo tendo un bien, lo tengo que PATA. Sólo si pabas dejar todo mi trabajo, la pegue a la vida. No, no leane. Oh, sí. Yo, ¿entendía que el doctor no trabajaba, que el tema de manager. ¿Qué? ¿En serio? Entonces me debería ir ahora. ¿Por qué no me ha informado antes? ¡Ah! Vamos a ver que hay que hacer esto. Cuando llegue, ¿puedes ponerlo en postbox? ¿Puedo ponerlo en un nombre, Gita? Gracias. ¿Puedo hacer algo, mamá? Yo voy. ¡Ay, esto también! Estamos muy complicados, pero no hay un phone. ¿Puedo comprar algo de suerte? ¿Apucá, señor? ¡Apucá suá, señor! ¡Vamos por este lado! ¿Misa? ¿Aién? ¿Puedo ponerlo aquí? ¡Nos no! No hay mucho doloros, pero para durar. Es muy bueno. ¿Misa? ¿No? ¿ voy a comer omelita rice? ¿Puedo encontrar un amigo? Es un amigo amigo, yo he me trajo. Me voy a tomar por aquí, master. Después de trabajar, me ha gustado este lugar. Es tan tan bajo el salario. Esto es difícil de hacer con la escuela. No hay otra. No hay otra. ¿Es verdad? No te ha gustado. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué ha estado trabajando en este lugar en este lugar? ¿Han? Vamos a hablar con el otro lado. ¿Han? ¡Chup chup me de detrás. ¡Oh! ¡Familie problemas! ¿Qué es la situación más grave? ¿Han? ¿Por qué ha estado trabajando en este país? ¿Por qué ha estado trabajando en este país? ¿Por qué ha estado trabajando en este país? No tengo tanta fuerza. No tengo ganas. No tengo ganas de esto. No puedo hacer su parte de este presidente. No puedo hacer su parte de este país. ¿Para qué ha estado haciendo su parte? ¡Eso es muy difícil! También te preocupes con el hombre. Porque aquí el trabajo es menos. ¿Para qué ha estado pensando en este país? ¿No puedo decirlo? ¿Qué piensas pensando en este país? ¡Gracias por decirle! Yo no puedo dar totalmente. Ya que lo he continuabas a Tyronia. No puedo dar este la vida... No puedo dar este... Estoy nunca les confusion. ahora van a React sin de mi camino. Los días... ¿Qué es lo que hicimos en este instante? Ok, entonces es Made... ¿Han? ¿Made? Cuando yo era pequeña, mi hermano tenía un regalo para que Made in Kuwait y... ¿Made? Oh, sí, es Made... ¿Made? ¡Made! ¡Made in Tochigi! ¡Oh! ¿Made in Tochigi? ¿Estamos olvidando algo? Ok, ok. ¡Made in Tochigi! Y San Mate... ¡Made in Tochigi! ¿Made, ¿acción Kitty? ¡Made in Tochís! ¿Made en Tochido...? ¿Made in tochido nosotros? ¿Y por que me había gustado mucho? No, 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 podríaцевas de esto. ¡Made in petit como cuidado, Cane? ¿Sakura, Shizuko! ¿Estás bien, ¿Has servido? No, no, me arraste confiarte. ¿Te he querido que por ti que sea muy contento, pero también.. La verdad, me quiero un apoyo de nosotros. Ah.. Ah.. Esta.. Una vez que se puede irse a la bola de la bóxinha club. Esta es una gran cantidad... La razón por la que tenemos que ir en todo el club. Oh, a gente tiene que entender esto a la gente. Pero primero, nos vamos a dar a la. Apera, esta es muy brillante y loura. Ya, te deja a mi. ¡Suscríbete al canal! 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 me piensa que me ha pensado me ha me ha me nunca me ayudaré así ok es ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. ¿Por qué no me voy a un samurairi también? ¡Eso es muy bien! Es un plástico, pero me parece muy bien. Me tengo algo. ¿Cómo me parece? ¡Belkul! 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 ¡Belkulkl! I can't talk to little girls and cool arms located at the moment. No, I'm over relayed how the second 2 girls are doing. Ok. Well, babacul y girls now Qui Cause, chus-stra-pax-na-da pero The menGuanda arenamos afraid. What are all these guys? ¿Qué es eso? ¡Misaki, nos ayudó a todos los hombres en nuestra casa. ¿Qué significa eso? Este es un cofí cosplay shop que nos hombres hicieron. Si era una idea, yo también ayudé a su ayuda. ¡Suscríbete a mi! Me parece que tu no me gusta nuestro plan. ¡Nos traigo a ellos! Ahora tú escucha nuestro tema. Ahora, quieta y se despedida y una una cerveza. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Daré lo que hiciste. Es fin de morir. No. Me voy a tener un cibito. Forgive me. Me voy a ayudar. No. Pero no, gracias. Gracias por eso. Ayse chí, agradezco para ti. ¿Qué es lo que quieres hacer? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que te ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que te gusta? Sí, me gustaría que te ayude a pedirle aquí. Pero hay algo que me gustaría decirle a muchos de ustedes. En realidad, desde el primer día de la escuela, me dijeron que cuando te vayas a la primera vez, me dijeron que te vayas a... ¿Puedo ser mi hijo? ¿Qué tal? Así es que yo soy el Papa Ramadev, pero me gusta mucho, así que yo voy a daily mate cafe. Porque me gustan muy bien y me gustan mucho. Así que yo me gustan mucho, así que yo no me gustan. Por lo que yo no me entiendo, porque lo que yo no me entiendo, yo no me entiendo. Yo no me entiendo. No me entiendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo se puede ser? No, no me importa. Pero si es verdad, yo voy a cambiar para ti. Pero no me do additional. ¿Eso? Ayuri, vamos a empezar la clase. Presidente. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te he fue? ¿Cómo te es lo que te ha pasado? No te has estado formado. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Voy si me ha pasado todo? Pero me parece que me parece que nada. ¿Voy si? ¿Voy si me parece que se se salen? ¿Como te preguntando mi siempre me haré mi espalda? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora donde va a ir a casa? Por mi esperanza. Saya preguntar del presidente. President, una pregunta que me puso ayer sobre lércaldas. Los chicos se salvar y después de lércaldas. Pero cuando se les avisaron esta lércaldas, yo me estaba ahí de qué me entendí que tú somos el tipo de hero. ¿ bringemosle? La lércaldas que no te ha perdido per... Como si está, ¿qué haces de lércaldas otra lércaldas? ¿Cómo se ha dicho mal? Así, me preguntaba que si los hombres también habiendo tanto la lércaldas que los lércaldas. ¿o qué hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿De esta ni enojado? ¿Ya su Patricia, si tu ha creado o qué happening, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!